Seguimos imparables en el verano 2013, domingo 3 de febrero en el Andén de Puente Piedra, en concierto la orquesta salsera de moda, ensamble con Sandro y Charle, desde yo soy Marc Anthony Peruano, orquesta y coro, piscinas toboganes y sana diversión, domingo 3 de febrero en el Andén, kilómetro 26, Panamericana Norte.